Implementa Zapopan el programa Senderos Seguros en la preparatoria 15. Tenemos que seguir reforzando porque lo que yo quiero es que los chavos se sientan verdaderamente seguros al llegar, al salir en sus preparatorias, en sus entornos y también entender que muchos de ellos viven en las colonias aledañas a las preparatorias y estamos haciendo intervenciones adicionales. Con este plantel suman cuatro las preparatorias en el que el ayuntamiento de Zapopan ha intervenido con el programa impulsado por la Federación de Estudiantes Senderos Seguros. Esta estrategia incluye obra pública, refuerzo de patrullaje y servicios públicos municipales con el fin de brindar un espacio libre de delincuencia a los estudiantes. Nosotros tenemos el índice delictivo más bajo de toda la zona metropolitana de Guadalajara en los centros, en las preparatorias y en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Estamos prácticamente a un 20% de la incidencia que se puede tener en otros municipios. Para la preparatoria 15 se realizaron obras en la lateral de periférico, se instaló luminaria LED y fue adecuado un espacio para la parada de autobuses. Durante el evento se reconoció el compromiso de los más de 70 alumnos que se inscribieron para colaborar con las acciones de seguridad. Con imágenes de Fernando Chávez, Paola Ortega, Cévez, Quiero TV. Gracias por ver el video.